La industria musical se sigue transformando a pasos agigantados. Entramos en una era donde la iniciativa de la propuesta va a tener un valor determinante en los resultados que puedas llegar a conseguir, ¿vale? Y por eso es importante que te mentalices para organizar acciones más enfocadas en la experiencia que en los conciertos puri duros, conciertos tradicionales, tal y como lo tenemos concebido, que eso lo vas a seguir haciendo, por supuesto, pero te va a costar mucho menos y te va a aportar mucho más organizar experiencias donde tu música, por supuesto, esté presente, pero donde haya otro tipo de valores y alicientes para la persona que decida acudir. Por eso es importante tener en cuenta estas seis claves que te voy a desvelar en este vídeo, seis claves en base a veintitantos años que me he llevado organizando más de 800 acciones experienciales y musicales con muchísimos artistas de índole nacional e internacional y que, bueno, pues me han ayudado a tener muy claro este territorio y este concepto para saber lo que el público puede llegar a querer o, mejor dicho, para superar, no solo cubrir, superar las expectativas de aquella persona que apueste en su día por ir a un evento de este tipo, ¿vale? Este evento te va a ayudar a abrir mercado de una manera más rápida, más veloz y, por supuesto, si tienes buenas iniciativas, si tienes buenas ideas, te va a ayudar a crecer, ¿vale? A escalar de una manera o, digamos, por el camino más corto. Por lo tanto, ten en cuenta estas seis claves que te voy a desvelar y, por supuesto, te estarás preguntando, bueno, pero yo estoy ahora mismo arrancando, yo estoy en este nivel, ¿cuándo es el momento para hacer esto? El momento, el mejor momento, como diría aquel, fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Da igual, con que tengas una pequeñísima comunidad, puedes comenzar a generar, a crear acciones experienciales con muy poco público, aunque sean con diez personas. ¿No eres capaz de hacer algo para diez personas? Pues a partir de ahí puedes comenzar, porque todo esto también lo vas a transformar en contenidos. Bueno, primera gran clave que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de acciones con éxito. Y es tener claro lo que yo llamo el vital element, el elemento vital. ¿Cuál es el elemento diferenciador de esa propuesta? ¿Cómo me lo definirías en una frase para yo convencerme de que lo que estás preparando resulta realmente atractivo? ¿Vale? Pues por ejemplo, mira, pues voy a organizar un evento musical y gastronómico en un ático de mi ciudad, justamente con el atardecer, donde los asistentes van a poder degustar con un chef de aquí, de esta ciudad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues eso, ¿cómo me lo dirías en una única frase, no? Y tenemos que buscar esa percha que realmente sea la que se encargue de abrir el mercado de colarse en la mente y de hacer que el público se piense seriamente si merece la pena ir a ese evento, ¿vale? Bueno, eso por una parte. El segundo aspecto que me gustaría que tuvieras en cuenta es el lugar, ¿vale? Por eso quiero que rompas con lo establecido, ¿vale? Dejes esos conciertos tradicionales que estás acostumbrado, entiendo, que a organizar, a hacer, a sentir y a vivir y vayamos al otro lado, ¿no? Es como si de repente se prohibieran hacer conciertos tradicionales en salas de conciertos y tuvieses que buscarte la vida, calentarte la cabeza para ofrecer tu música de otra manera, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué lugar buscarías para ese evento experiencial? Teniendo en cuenta que el lugar debería aportar a la experiencia, ¿vale? Porque si buscamos un lugar simplemente que es una sala con cuatro paredes, sin más, estamos desaprovechando un cauce bastante interesante para darle todavía más valor a esa propuesta, ¿ok? Entonces, el lugar, ¿dónde nos podríamos llevar esa idea tan buena y maravillosa que hemos tenido, ¿vale? El tercer aspecto es que ese evento tenga al menos tres impactos, ¿no? Con esa doble I, ¿vale? Son impactos con iniciativas, ¿vale? Debemos sorprender si el evento es de dura horas, ¿vale? Por lo menos en tres ocasiones a los asistentes para que las expectativas que se hayan creado no solo las cumplamos, ¿no? En este caso, sino que se vean superadas, ¿vale? Cuando eso sucede, esta persona va a querer repetir y aparte va a ser evangelista de tu propuesta porque se lo va a contar y lo va a compartir con todo su entorno y toda su comunidad. Es importante que en este tipo de eventos haya sorpresas. Puede ser un invitado artista que tú no hayas anunciado o puede ser alguna acción o actividad que coja a todo el mundo, pues, y sorprenda, ¿vale? Esto es muy importante. Y a mí me ha dado mucho éxito y valor a eventos, ¿no? Que aparentemente podrían ser eventos muy previsibles, pero luego el público se encontraba con cosas que le rompían la dinámica y rotundamente el esquema, ¿vale? El cuarto elemento a tener en cuenta es la promesa. Una vez que tenemos claro todo esto, piensa en qué promesa le vas a hacer cuando trates de vender los tickets o de captar al público. ¿Qué promesa? ¿Vale? Y aquí debemos atacar un poco más al aspecto sentimental. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el recuerdo, no? Que en este caso se llevarían cuando asistan a ese evento, ¿vale? Bueno, pues trata de tener claro, de definir muy bien la promesa de ese evento para luego saberlo transmitir. Pero muévete en un territorio más bien emocional, porque esto es importante, ¿vale? No me sirve decir, oye, vas a tener buenas canciones y vas a tener una serie de actividades. No, dime cómo yo me voy a sentir. Dime qué fase o qué elemento de mi vida vienes a aportar o a cubrir, ¿no? Pues mira, con este evento vas a desconectar por completo de todos tus problemas porque te vas a reír y te vas a emocionar porque vamos a organizar una serie de acciones vinculadas al humor y luego también vamos a organizar un concierto en un entorno natural muy cercano. O sea, trata de atacar mucho más al sentimiento, ¿vale? Luego, el siguiente consejo, ¿vale? Estamos en el quinto, es el tema de la venta. La venta de esos tickets, si lo vas a vender, debería ser escalonada. Trata de estructurar la venta por fases, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues primero voy a atacar a este público, que es el entorno mío más cercano, mis contactos, ¿vale? Segundo, voy a atacar a los públicos personalizados, o sea, a la gente que me conoce a través de las redes sociales. Tercero, o sea, ve priorizando primero por los que son, digamos, más calientes, los que pueden estar más predispuestos a adquirir esa entrada y a comprártela para minimizar un poco el riesgo cuanto antes. Esto es importante y el objetivo debe ser vender los tickets con tiempo de antelación para que tú ahí sí que puedas anunciar a toda tu comunidad que no hay tickets y que ya se han agotado las entradas porque esto va a provocar un efecto encadenado muy poderoso y es que la próxima vez que ofrezcas a ese público otra acción de este tipo, no se lo piensen dos veces, ¿vale? Porque van a pensar que ese evento es de calidad cuando las entradas se han agotado con tiempo de antelación, ¿vale? Eso es importante. Y por último, y no menos importante que todo lo que te he contado anteriormente, es que documentes todo. Esto no lo hacen todos, ¿no? Y es importante documentar y compartir los mejores momentos en tus redes sociales, ¿vale? Por eso es importante que inviertas, si tienes que invertir o si tienes en tu entorno cercano o algún especialista en foto y en cámara, pues que esté allí también en la experiencia y que trate de documentarlo para transmitir cuáles han sido los momentazos, la experiencia vivida, para que saque testimonios de lo que han sentido los asistentes, etcétera, etcétera. Este tipo de documento te va a ayudar a generar contenidos de alto valor para tu comunidad, pero también te ayudará a vender los siguientes eventos de una manera más fácil porque ya le estás demostrando, ¿vale? Con imágenes reales que ese evento ha tenido éxito y que ese evento es real como la vida misma. Necesitamos tener este tipo de muestras de pruebas para dar el paso y adquirir una entrada. Por eso, y matar muchísimas objeciones que se nos presenta cada vez que vamos a adquirir algo a través de las redes sociales, como el ticket de cualquier tipo de evento, ¿vale? Tenlo en cuenta, seguro que esto te va a ayudar a minimizar el riesgo y a crear acciones que realmente rompan el esquema y te ayuden a crecer, que esto es lo más importante.